Jajajaja Música 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 ¿Qué pasa pichas locas? Aquí estamos en un nuevo episodio de Los Iluminados Estoy solo y... Estoy yo, hola, haz lo mismo que están ¿Qué tal estás? ¿Dónde está Nia? No lo sé, pero mira he vuelto Estoy detrás Ya te veo ya, pero... ¿Y eso? No puede ser ¿Qué? No hay nadie No hay nadie ¿Por qué siempre ni hasta su bola? No tengo ni idea Pero Nia me voy a hacer tepe a ti Lola magia OMG Hola Nia Hola Nia ¿Puedes oírme? ¿O te has vuelto loca? ¿Hola? Jajaja Se ha rayado Nia ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pará pelotudo! ¿Qué llevas en la cabeza Nia? Para, no me pegues con eso que te mato eh Con esto yo Nia, no lo hagas Toma tu reston, anda Que necesitaba reston Pues toma reston ¡Nia, Nia, 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 Nia! Que a ver a la gente que esté viendo esto en el episodio anterior Hicimos esto de aquí Hicimos esto de aquí Hicimos esto de aquí chavales Y esto sirve para... ¿Para qué sirve Nia? Para mis super alas que voy a volar Ya veréis, voy a volar Ah, va a hacerse alas Bueno, esto lo vamos a dejar aquí parado De momento Porque yo no sé cómo se hace Nada así Para el capítulo de Nia Nia se lo ha pedido Y esas cosas Así que... Toma Pero... Si La droga La droga Pero Nia, ¿tú sabes todas las que tengo yo? Da igual la caca La droga, la droga Venga Hoy nos vamos a ir ahí Pero Pancri primero Nia, no te vayas todavía Vete para arriba Pancri Espera, espera Espera, que se me ha caído Ya Madre del amor hermoso Tira para arriba Anda Pancri, por favor Vaya tela, Pancri Vaya tela ¿No tienes white point, tío? No, no tengo white point Me lo voy a hacer ya Que no sé cómo se hace A ver, a la M Y... ¿Qué M? A la O, a la B Nia, que yo lo tengo cambiado ¿Qué pasa, Nia? Todo el mundo lo tenemos que tener como tú, eh, Nia Eh, lo tenemos que tener en la B Pues no A ver, Niu En fin Casa No es mi culpa que no ligues Torre Y los... Pero what the fuck Pobre Pancracio ¿Eso por qué? Muy ingratuito ¿Eso por qué? A ver, ¿qué iba a hacer yo? A ver que me aclare Mmm... Es que el problema es que es eso No te puedes aclarar ¿Qué iba a hacer yo, Chix? Ah, sí, sí, sí Ya me acuerdo, ya me acuerdo Mira, os voy a enseñar una cosa muy chula ¿El qué? Necesito... Necesito madera Aquí tenemos madera Oh, no creo que sea eso lo que nos va a enseñar Es lo de... No puede ser, Mago ¿En serio? ¿Qué haces, Pancri? Ah, sí, está ya hecho esto El iron dagger Creo que es esto Alguien hizo una daga Y no sabe para lo que... Para lo que... Sirve De hecho es que se puede hacer de madera Mira, os lo voy a enseñar ahora Wooden dagger, sí Es lo mismo Sí, pero es que esa daga la encontramos en un cofre Mirad, ¿veis esto? Oye, ahora que me doy cuenta, eh... Mago ¿Qué? O sea, es que mi hija todavía está en un cofre de Vendor Chess, ¿no? Bueno, pues nada Es verdad Pues tu hija se va a morir, amigo ¿Qué te gusta ahí? Claro, tu amiga está... Tu amiga, digo yo Tu hija está ahí, bien Es nuestra hija, eh A todo esto Oye, señoría, lo está viendo, ¿no? Seguidme, anda Cállate, Pankri Seguidme que os voy a enseñar una cosa chula Mirad Con esta daga, Pankri, te doy la otra La de madera, la de la caca Píllala Mira Pero si tengo una daga Me he rompiendo esto De hecho es que creo que solo sirve con esa Con esta no sirve Me he rompiendo hojas No, 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 no Con esa que te he dado rompe hojas Y creo que esta no se puede Porque esto es un árbol de caca No sé de dónde ha salido este árbol ¿Lo has hecho tú ni esto de aquí? Pero no es un árbol natural Vale, ven conmigo, Pankri Que ni a esta... No tiene ni idea de la vida Pero mira, ¿a qué árbol quieres que vaya? Mira, voy a ir a ese de ahí Pero ¿qué haces tú? Pero te ayudo a vos Yo te ayudo Vale, Pankri, rompe aquí todo ¿Pero esto para qué? Eh, ¿por qué no? Me ha dado un sapling ¿Por qué no rompe lo que tiene que romper? ¿Por qué no sale lo que tiene que salir? ¿Qué tiene que salir? Una bola Se supone que tiene que salir una bola Vale, este árbol tampoco es normal ¿Cómo que no? Esto es oak ¿Así es oak? No lo sé Igual es que tenemos que romper roble Este de aquí, el blanquito ¿Tú crees? Yo creo que me voy a ir a la otra dimensión A buscar una mina A ver si te sale algo, Pankri Me dan sapling, eh No me dan nada No te he dado ninguna bolita No Pero si se supone que tenemos la daga esta Se supone que tienen que salir Ahora seguro que alguno de los comentarios me dice Mago, no, seguro que no tenéis el mod de no sé qué Y no lo tenemos Y efectivamente se necesita otro mod y no sale Hostia, sería muy fail, eh Pues es muy fail porque creo que no lo necesitamos Es que con esto te dan un objeto Que luego ¿Cómo se llama el objeto? Eh, ahora mismo no lo... Ya ves, podría haberlo buscado directamente aquí Es que ahora mismo no sé cómo se llama, amigo ¡Iluminao! ¡Que es un iluminado! A ver, espera un momento, a ver si sale aquí ¡Iluminados! ¡Tu, tu, 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 tu! Sí, está la manzana, la BioApple BioApple, está aquí Está, está La BioApple esta Se hace consiguiendo, rompiendo árboles Con eso que te he dado yo Tienes que romper árboles Y se supone Que te da... Será un tipo de árbol A ver, tú lo que quieres es una BioApple No, 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 a ver, Pankri No lo saques ahí del creativo pimpán de la magia ¿Por qué no? No, porque, vamos a ver, si tú lo que quieres es una BioApple Se puede tener, ¿vale? Es que la bio-apple esa Se supone que se consigue Rompiendo árbol Vale, pero estamos rompiendo árbol y no funciona ¿Ya? No sé por qué. Vale, entonces ya sé, ya sé que árbol Tiene que ser. ¿Qué árbol tiene que ser? El árbol de Nia El árbol de... A ver, un momento Bueno, a ver, chicos, ya está Se me ha hecho de noche y todo buscando cómo es Y lo que pasa es que estoy usando una daga que no es Ja, 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 lol, ex, didi, didi, lol Iluminado, te lo dije, lo dije Dame tu daga La de madera Enséñamela, a ver cómo es esa Este es el material que no da El pico de diamante, vale Nia, está mientras en su mundo. No, no tiene la daga ¿O qué? ¿Se te ha roto? El mundo de Vegetta Se te ha roto. Vaya un pancracio Pues vámonos a los waypoints estos Vamos. Mira, voy yo Eh, no me llega Tiene un rango, ¿no? Hombre, es que si no Esto, Bancry, pero sí, se supone que te lo ha hecho Yo ya, ¿dónde está? Necesito más madera Aquí hay más madera Necesitamos madera, eh, que no tenemos, chics ¿Madera? ¿En serio? Mira, aquí Wooden Dagger Del Mine and Blade Battle ¿What? Vale, creo que tenemos un problema, chicos ¿Qué problema? Resulta que hay otro mod Que también se hacen dagas De estas Y de hecho es que esta daga Y entonces esta daga no es Del... No sale como que es del Chaos Craft Qué bien, amigos Qué bien Pero no pasa nada ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tenemos la magia de los iluminados Y vamos a actuar Mira, va, Bancry, sí Sácame la caca esa Que... Así como se hacen las manzanas ¿Cómo es la caca esa? Pues del... Se llama... A ver... Se llama BioScrap A ver, para los que nos están viendo Se supone que con la daga esta Pelas los árboles Que es lo que hemos hecho Y te salen cosas de esas Que se llaman Eh... BioScrap Así que, Bancry Sácate muchas de esas Esto es rarísimo Ahí, sí, dámelo Lo estamos sacando de ahí Porque ya estáis viendo Que tenemos otro mod Que parece que hace un poco Lo que viene a ser siendo Eh... Jodernos la vida ¡Eso es, amigo! Así que voy a agarrar Estas manzanicas de aquí Y... ¿Y qué vas a hacer? Y voy a hacer lo siguiente, chavales Vais a flipar ¿Es el BioApple? Vais a flipar, sí Tenemos para hacer Ocho BioApples ¿Y qué hacemos con los BioApples? Con los BioApples te los comes ahora Y tienes velocidad Pican más rápido Y caca, mira Píllate una Que va a estar ciclado, ¿no? Mirad Te comes una Y le das Y tienes Speed 3 Fire resistencia al fuego Tal Y respiración bajo el agua Es para respirar Toma, Nia Pilla Voy a daros dos a cada uno Ostras, tú Casi me muero todo esto ¡Eeeh! ¿Tenéis piedra? He llegado al agua, colega Toma, Pakri Pídate otra ¿Tenéis piedra? Pues para cuando se te acabe No, Nia Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser irnos A la otra dimensión Para conseguir minerales Que luego vamos a hacer Armas chetadas ¿Vale, Chix? Esa es Yo ya estoy a la otra dimensión Vale, yo también estoy yendo ¿Qué dices, Nia? Que yo ya sé lo que necesito Para hacer mi jamachetada ¿El qué? Pues, eh Minerales Maybe Maybe, maybe Cuidado, Pakri Que aquí están los bichos estos guapos Los guapísimos Ya, pero yo tengo Mi super espada La espadita Mira, es que Mira todos los que hay, tío Y además pegan desde a tomar por saco ¿Dónde estás tú, Pakri? Yo no te veo, eh Yo he tirado creo que por el otro lado Sí, te estoy viendo ya, Pakri Yo tengo novite Y frácele Voy a hacerme pecheras y cosas Ya, tú Ah, que ya Tú, pero Nia He ido a minear un poquito Ah, muy bien, Nia Muy bien, Nia En vez de esperarnos como siempre Bien, Nia Nia, como siempre Haciendo sus cosas Jeje En vez de enseñarnos cómo se hacen Eh, Pakri Encontré una esta Ven conmigo Voy, me voy a hacer Aquí, aquí Estoy aquí, estoy aquí ¿Está bien? ¿Qué es la tuya? ¿Máquina? ¿Máquina? Artista, fiera Mira, métete aquí Soy un artista Ostras, tú Ostras, tú A mí me matan fácil A mí me matan los bichos ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Yo Oye, que se ha metido uno aquí conmigo Maldito madafaka, tío Y yo he aguantado sola, eh Pues qué campeona, eh Eres una máquina, Nia, eh Qué buena Eres buenísima, Nia Artista ¿Cómo eres tan buena, Nia? Estoy haciendo picos Porque hay picos que no podemos ¿Ah, sí? Qué buena eres tú, Nia, ¿no? Pancri, tengo un bicho de estos ¡Aquí dentro! ¿Dónde lo tienes? Vale, aquí no había mina Pancri, me voy a hacer tepe a ti, tío Esto no puedo hacer Ven, me tiro para acá Yo estoy piquitito Ah, claro, que se me ha acabado el efecto de la manzana Qué bueno Claro, cuando morimos Vale, acabo de aprender que cuando morimos se acaba Claro, evidentemente Oye, amigo Si la manzana tuviera resistencia Sería creo que más útil, eh Oye, y yo tengo una pregunta ¿Por qué solo tengo 17 de vida de máximo? Ah, porque se reduce cuando mueres ¿Qué? Claro, no, pero luego se activa ¿Cómo? ¿Qué es eso? Un minuto ¿No ves que tienes un minuto de cripple? Tengo tres picos distinto ¿Cuál crees que es el bueno? ¿Cuál? Dime los estos Tengo Mira, Pancracio Yo estoy muerto, eh No te rai Ah, vale, que estáis en la otra Vale, me habéis dejado aquí solísimo Pues nada, Nia Nia ya nos ha hecho el trabajo, chicos Ha agarrado todos los minerales ¿Verdad, Nia? Nia ha ido la Nia artistasa Nia artistasa No, me he metido Mira, este es más potentorro Este como que es más potentorro A ver, Nia Enséamelo Que yo sé cuál es el mejor Los dejo este y este Que son los cutres Eso te iba a decir Estos dos son los malos Este es el que veo más potentorro Ojalá te mate ese ¿Qué haces? Yo te defiendo Pancrilo Vaya tela Yo dónde he visto el creeper ese A ver, Nia Ven, Maguito Mira, mira Enséñame, Nia Enséñame Este es el cofre de las cositas El cofre de las cositas Porque tienes 61 de noviteores Porque he estado picando hasta algo ¿En serio has estado picando como una...? No, y lo habéis dejado vosotros también Eh, yo no A ver De hecho te sale el nivel, Nia Te pone nivel 1, nivel 2 Y tú el que tienes Será el del nivel 4, ¿verdad? Nivel 4, sí Efectivamente Pues ese pico sirve para picar El mineral del caos Lo he hecho fractite Y lingot No, ¿por qué me llenas? ¡Pancrilo! Mira Voy a decir una cosa En un futuro Dentro de poco Yo me voy a hacer una casa Lejos de estos dos Porque entre la loca esta Que va a su bola El pancrasio que lo desordena todo Y no hace nada Voy a hacerme mi zulo Y voy a ser feliz en mi zulo Pero ordenadito Oye, que no te interesaba este moto Hasta que yo hice el portal, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Porque no sabía que existía, Nia Básicamente Pues ya está Y que yo tengo Yo he hecho la montaña rusa El que no hace nada, dice Vale Y con esto sabes que se hace un horno, ¿no, Nia? O tampoco Eso no tienes ni idea ¿De qué horno? Ah, no tienes ni idea, ¿no? Vale, vale Pues con este mineral Ahora quedó todo mal Porque no se hace así Que no, que sí se hace así Vale, voy a tirar esto Y aquí hay un horno Que parece que está chungo Pero no Aquí se queman los materiales tuyos ¡Bien quemar! ¿Sabes, Nia? Hola No entiendo ¿Cómo estás quemando estas? Se supone que sus materiales Se queman con este horno Se supone Pues yo llevo quemándolos ahí todo el día A lo mejor Ya, ya estoy viendo A lo mejor este horno solo se... No entiendo ¿Hay materiales que no se queman con eso? A lo mejor el... Es que esos tres minerales Son fáciles de conseguir Porque con el diamante se pueden conseguir Pero luego hay otro que es el caos El mineral Caos o... Sí, voy a ir a buscarlo ahora Pues ese Solo se puede conseguir Con el pico que llevas tú Ahora mismo encima Sí, a eso voy Pues voy contigo, Nia Si me dejas Yo te dejo Que me lleves a donde tú Que luego vas tú A donde te da la gana sola Y claro, y la tenemos ¿Qué es eso? Ay, que eres tú, mago Qué susto Qué miedo me has dado Qué feo que eres Nia, te has tomado la... ¿Qué haces? Te ha llamado feo Te has tomado la manzana, Nia ¿Yo para qué me quiero tomar la manzana? Pues para correr más Mira cómo corro yo A ver, voy a tomármela A ver, voy a ciclarme ¿Dónde estás? Aquí, aquí Uy Eso es ilegal Eso es doping Vámonos, Nia Pin, 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 pin Ahora vamos topadísimos Hola ¿Por qué no estás en casa? Te voy a enseñar lo que estás haciendo en tu capítulo Nos persiguen los bichos Se ha metido un bicho contigo No, está arriba, está arriba ¿Por qué no estás en casa? ¿Qué hacemos, Nia, con este bicho? Que mándame TP Porque yo estoy abajo A mí no me ha entrado Ya, ya, ya Pero está justo encima el bicho este No, no, que sí Sí me ha entrado, creo Voy a tapar aquí la esta Por si acaso Y ya está Mándame TP, mándame TP Tú mándame TP ¿Estás abajo del todo? Sí, que llevo todo el rato meneando Como una loca Este es el que quiero picar Este, pues ya Ahora lo puedes picar ¿Cómo se llama? Y ahora lo puedo picar Sí, ahora puedes con ese pico ¡Uy, este es nuevo! Se pide un rum Uh, estoy nuevo ¿Hola? Le he dado... Ah, vale Le he dado al F7 Y me han salido cosas de estas chungas Oye, no has pillado, ¿no? Había para hacerse otro pico, eh Dejado para hacer el pico Eh, no, no he pillado, no he pillado Muy bien, mago Vale, lo que voy a hacer Dios mía Se ha pasado aquí La vida picando, eh Claro No había rabine natural Digo, pues aquí yo monto una Nia, se acaba de hacernos rabine Pues nada, chicos Nos vamos a chetar muchísimo Con estas cosas que estamos pillando Ya en un futuro os enseñaremos Cómo nos hacemos las... Sí, yo en mi capítulo Me voy a hacer armaduras chetadas Pero... ¿Y nosotros no? Y las alas Bueno, si queréis Pero... Si queremos ¿Tú crees que no vamos a querer? Siempre haces tú las cosas, Nia Pues si es que En nuestros episodios Nos ponemos a hacer cosas Y tú en vez de ayudarnos Te pones a hacer las tuyas Pero si estoy aquí Uy, estoy nuevo Usted no lo he visto Creo que esto lo tienes que pillar tú Yo no puedo Ah, a lo mejor no, a lo mejor no puedes Para, para, para Para, para No, no puedo Creo que esto se pilla Con el mineral que tú acabas de pillar Arborite, vale ¡Oh, causore! Este es el chetao, Nia Ya, ya, ya Este es con el que se hace también la... Este es el chetao Este es el bueno Con este se hace la armadura Y la espada Y la espada cheta Las alas Vamos a la vez Son las guay Las espadas chetas Ven, esto que es Pancris, ¿puedes traernos un horno? ¿Un horno de dónde? Yo estoy en la montaña rusa Eh, Nia, pero si puedes hacerte tú un horno Vale, no, no tengo mesa de crafteo Ni tengo madera suficiente Yo tampoco O sea, ahora mismo dependéis de mí, ¿no? Sí, bueno, para una vez Venga, para gracia, vení El que no hace nada El que nunca hace nada Vale, pues lo que voy a hacer va a ser un waypoint aquí Me he perdido ¿Qué tenía que hacer? Vente a este mundo Bueno, o lo picamos otro día Que el páncreas está en otra dimensión Sí, en realidad sí El páncreas está en su mundo Está como está, Nia, siempre ¿Perdona? Que yo he hecho un pedazo de altar Es verdad, Nia En tu episodio Con chale, claro Y en este te he encontrado esto Casi ni poco Es verdad, es verdad, Nia Eres la fucking ama Gracias, tú eres más Guapo Oh, qué bonita Oh, qué bonita Gracias ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Me está dando besos, páncreas Que pare Ay, ay, qué bonito Oh Hola, vamos a terminar ya, ¿no? No Clipeados No quiero, Nia Quiero seguir picando esto Para ver cuánto mineral hay Porque páncreas no hace nada Voy yo y vuelvo Pues sí, en realidad sí Estoy aquí currando ¿Qué estás haciendo, páncreas, todo esto? Díselo a la gente que nos está viendo Díselo a la gente que estás haciendo Pues está la feca aquí Lo estaba viendo, feca Que dice, perdona Pero estaba agarrando ahora mismo La cosa de la montaña rusa Para montarme en la montaña rusa Para montarte la montaña rusa, ya Hombre, para algo la has hecho, ¿no? Para montarme Ah, te quería montar Aquí hay un montón de esto Se llama Prometium Ore Así que nada Nos chetaremos Pim, pam Nia, mientras viene aquí con el horno Que no sé para qué quieres el horno Ah, para hacerte el pico este Tráete madera, Nia No, no, qué horno Lo estoy haciendo aquí, ya Pero tráete madera y ponte aquí Nos hacemos aquí un sitio para... Que yo tengo aquí waypoint Ya, guardo Uf, tengo dos Tengo dos Ven aquí, Nia Ven aquí conmigo Que quiero verte El brazo de entorro es este Que es el 91 Quiero verte cocinar Me da para uno, mago Me da para un pico Pues nada, dártelo Y vente para acá Por lo menos tienes uno No, es nivel 4 Es nivel 4, ¿en serio? También Espérate, que tengo otros dos minerales Hola, Nia Déjame ver si los otros Y pán que está... Mago, tienes que venir aquí Y pán que está haciendo nada Pero vamos a montarse La montaña rusa No hace nada Qué fuerte, tío Hola, páncris Hola, páncris Anda, ahora empiezas a moverte A ver ¿Qué estabas haciendo, páncris? Vamos a observar a páncris Lo que hace, chicos Para que veáis lo que hace normalmente Me he montado 4 veces Páncris, una rata Al menos encárgate de ella Mira, páncris Que se me cae Que se te cae LOL Lo has visto ¿Qué has hecho? No lo has visto ¿Qué has hecho? No puede ser que no lo hayas visto, amigo ¿Pero qué has hecho, páncris? Amigo, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Lo vas a flipar, loco Yo creo que sé lo que has hecho Te has salido del este Te has ido para el suelo Y te has vuelto a subir O algo así LOL, ¿cómo lo sabes? Porque supongo que habrás hecho algo así Lo que me sorprende es que seas tan épico eso ¿Cómo? ¡Ah! ¡Que me he quedado un corazón! ¡Que me he quedado un crepe! ¿Qué te ha petado, Quineo? Mira, mago, toma ¿Qué? Ha matado el que te sobra, ¿verdad? El pico este No, tengo... Es que he hecho uno de más, sin creer Vale, te explico Este es mejor, ¿vale? Este es más potentorro Pero este sigue siendo mejor Pero sigue siendo nivel 4 Ya, entiendo Pero voy a probar a ver si puedo picarlo con el azul Eh... Pues sí Yo me he perdido Yo voy a ir dejando aquí cosas y ya está ¿Y ya hace ese pico, mago? Dale el pico ese a mago, Pancracio Vale Espérate, que te voy a dejar aquí La roca esta de segundo Pero te lo doy porque te lo has ganado Que lo sepas, ¿eh? Bueno, mago, siempre te lo gana, ¿eh? A ver Venga, Pancry, gracias Mira, mira, ven, ven, mago Quiero que veas esto, porfa Espera un momento, Pancry ¿Ya ves? 11 de velocidad ¿Qué, Pancry? Venga, enséamelo Mira, mira, mago, mago Te lo voy a hacer otra vez Para que veas que es súper épico A ver, a ver Tío, qué petada me ha dado esto aquí Mira, mira Mira Uy Espera, espera, no, no, no Ahora, claro, como estás mirando Pues ahora no sale No, 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 no Esto va a salir A ver Mira, amigo Creo que tengo que esperar un tiempo Mira, ahí está ¡Eeeeh! ¿Lo has visto? Oye, Tila, sí, pero yo pensaba Yo pensaba que ibas a... En plan, se estaba cayendo Te tiras al suelo con el S Te tiras para arriba y te... Yo qué sé, cosas así Un texto Hostras, voy a hacerlo Pero eso es muy chetado Mira, tú te has vuelto, ¿no? No, no funciona ¿No funciona? ¿No lo rompe? No he probado con el de diamante Porque con el chao Estás con el contentorro He probado con este El premium ore Y no funciona Vale El chao seguro que no lo vas a poder romper Seguro, ¿eh? 100% Entonces, ¿cuál es el pico que nos hace falta? Porque pillamos montones de materiales No tengo ni idea A ver si nos lo dejan en los comentarios Y aprendemos De todas formas, investigaré A ver si consigo averiguarlo, ¿vale? Es fácil, es fácil saberlo Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí Hemos encontrado el material este Que está chetadísimo Ya veréis para qué sirve Así que nada Si te ha gustado, ya sabes Like favoritos Suscribidos por más Y el siguiente... ¿Eh? El siguiente es el azulite Ah, pues igual ese lo podemos conseguir En el siguiente capítulo En el canal de Pancreo el miércoles ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!